Me voy a presentar a un hombre sencillamente espectacular, no hay palabras para describirlo, es exactamente abogado también, penalista. En este momento les voy a presentar a la doctora María Esperanza Aguilar Batarroyo, quien es mi esposa desde hace muchísimos años, una mujer espectacular como profesional y como ser humano. Bueno, antes de la vida de Tirona regularmente se me trató primero con un bloque hormonal, de algunas cápsulas para que la admisión o la orina fuera a regularla. Después de dos años fui remitido al departamento de oncología con el doctor Lobatón, José Fernando Lobatón, y se comenzaron las sesiones de quimioterapia con un medicamento denominado Doxectacel. Ese medicamento cumplió su vida útil en mi organismo. De esa época, diciembre a la fecha, han transcurrido casi cuatro meses, y con la vida de Tirona comencé una nueva etapa en mi vida con un medicamento nuevo. En relación con la vida de Tirona, que es un medicamento que se consume mediante grajeas, son cuatro al día. Hasta el momento, gracias a Dios, no he tenido ninguna contraindicación ni ningún efecto secundario. Mi vida continuó en una rutina normal. Se me ha manifestado que para que el medicamento tenga operatividad en mi organismo, debo consumirlo o dos horas antes o dos horas después de los alimentos, tratando siempre de tomarlo a una hora regular. Solicitarle a los médicos, a los oncólogos, las personas que se encargan de atender a los pacientes con cáncer de próstata, que es el caso especial mío, es de que primero que todo manejamos la parte psicológica. Nosotros somos pacientes que con mucha facilidad nos podemos deprimir si no vemos los resultados a un mediano o largo plazo. Yo creo que estando en un estadio cuatro del cáncer de próstata, ya he pasado por muchas cosas, he pasado por muchos tratamientos, perdón, y lo importante es que ya que la ciencia humana logró excluir la vida tirona, que la misma sea suministrada por los oncólogos a los pacientes que sufrimos en el mundo de esta terrible enfermedad, que no es de otro mundo, pero bien manejada, con positivismo, con mucha disciplina en cuanto a su ingesta y la periodicidad que se debe consumir, yo sé que los resultados son excelentes. Este es un testimonio de vida, es un testimonio de lo que puede ocurrir en un ser humano cuando la ciencia médica avanzando en sus estudios logra conseguir que esta molécula sea administrada vía oral y desde que se hagan dentro de las condiciones que he relatado anteriormente, sé que los resultados son favorables. El cáncer, el solo hecho de la manifestación de la enfermedad, el término como tal, asusta, afecta, dos aspectos muy importantes en la persona, uno un aspecto psicológico y el otro emocional. El proceso de asimilación de la enfermedad es largo, complicado precisamente porque cuando se tiene una familia y se tienen unos hijos que apenas están en formación, explicar en este caso que su padre tiene cáncer y que pues en la situación que nos lo describieron y en la magnitud en que Orlando lo tenía y aún lo tiene, que era un cáncer que le estaba afectando su parte ósea casi en un 100%, era bastante complicado. Orlando es un padre afectivo, comprensivo, chicharachero, entonces sus hijos al pensar que iban a perder a ese padre y que iban a perder eso fue muy complicado. La parte médica es vital, pero la parte emocional y la parte, el afecto en la familia, la unión de esa familia para rodearlo y luchar contra la enfermedad, yo pienso que son cosas que son importantísimas y determinantes para que una persona pueda salir adelante, uno ama la vida, lucha por la vida. Eso lleva alegría, lleva la sonrisa que de pronto el paciente necesita, el paciente no necesita lágrimas, el paciente no se necesita que se le esté diciendo pobrecito estás enfermo, no.